El carpincho volvió a su casa, llegó costeando la ley ¡Qué grande el carpincho! Es lo más, ese carpincho es lo más Bueno, ha sido lo más a lo largo de toda la historia ¿Y por qué de la historia? Porque Vieron que hay un término que suena lindo, que es libertad Pero libertad es un término que está teñido de estética Y está variado de moralidad Pero sin embargo, la libertad que tenía en los ejemplos del Estado Es decir, es la libertad sólo para ellos Y cuando las consecuencias del abuso, la libertad para ellos Ocasiora, daños para el pueblo Después, ¿qué hacen? Acusan a la falta de libertad Por las consecuencias de la libertad ¿No? Es decir, lo que pasa es que la libertad no fue tanta Entonces por eso dañamos Es como que piden más libertad todavía ¿Qué estoy diciendo? Varias cosas, ¿no? Pero yo pensaba en un decreto ley de 1989 Que lo marca por completo Lo describe por completo ese mismo decreto ley De 1989 Cuando se producen las privatizaciones de Menem Porque se venden las empresas del Estado A precio vil Luego de haber sido vaciadas Desfinanciadas Destruidas Desde el 24 de marzo de 1976 De una manera totalmente planificada ¿Sí? Y esto lo dijo José Alfredo Martínez de Hoz En un discurso el 2 de abril de 1976 Dentro de las cosas que dijo Liberar exportaciones, liberar importaciones Liberar el Estado Privatizaciones ¿Eh? Bueno Cuando se producen las privatizaciones de Menem Hay un decreto que habla de la libertad Y dice No tengo que explicarlo No tengo que explicarlo ni yo ni nadie Dice El gobierno dictará las normas reglamentarias Que sean necesarias Con el fin de facilitar La remisión de utilidades de inversiones extranjeras O sea, de esta manera Las empresas extranjeras Lejos de propender Al desarrollo económico y laboral de la Argentina Se convirtieron en un mecanismo de extracción de divisas Sin límite En resumidas cuentas Tuvieron libertad para llevarse cuanto quisieran Y esto viene Viene a cuento Porque en este momento Y esto lo volvemos a reiterar Y no por abuso Sino por necesidad Bueno, ya casi que usa las palabras de Menem ¿No? Pero Este Por necesidad Voy a reiterarlo para que quede claro Argentina produce alimentos para más de 400 millones de personas Y recibe el cobro De estas pensiones el país Y sin embargo Hay millones de habitantes Sobre nuestro suelo Que padecen Que padecen inseguridad alimentaria Y en este momento En esta época El problema se ha extendido Inéditamente Hacia la clase trabajadora Es decir Personas que trabajan Que ejercen su jornada laboral Que gastan tiempo, energía, gasto muscular, gasto intelectual Que producen riqueza Sin embargo No tienen como recompensa su trabajo El salario suficiente Para comprar Alimentos ¿Sí? Entonces En ese escenario tan complejo Tan complicado Tan difícil Tan adverso Tan tenebroso ¿Sí? En ese escenario estamos hablando Y Cuando hablamos de libertad Aranguren Que fue el ministro de Energía del gobierno de Macri Ex titular de Shell ¿No? Que fue el orquestador De los tarifazos Que significaron Una abrupta Transferencia de ingresos Del conjunto de la población Hacia los sectores concentrados En un momento dijo De manera descarada Y desvergonzada Dijo así Si el consumidor Considera que el precio De la nafta Es alto Que deje de comprar Esa es la libertad No claro Es lo mismo que si Uno dice Bueno Si el precio De los alimentos Es alto Y dejo de comer Es verdad ¿Es verdad o no es verdad Que uno tiene Esa libertad ¿Pero qué pasa? Cuando se ejerce La libertad En los sectores Concentrados La única libertad Que le queda Al conjunto Del pueblo Es decidir Que hago Como o no como Y uno va a seguir comiendo ¿No es cierto? Bueno En el transcurso De las últimas semanas Y para ahondar En esto Y terminar de presentar El panorama Sobre el cual El escenario Quiero decir Un par de cositas Nuevas Nosotros hemos reiterado En las últimas semanas Que los exportadores Básicamente Ocho exportadores Tienen Escondidos En silobolsas Cerca de Treinta mil millones De kilos de granos Treinta mil millones De kilos de granos Que equivalen A casi Veinte mil millones De dólares Imaginan Siempre decimos lo mismo ¿Se imaginan Si esos veinte mil millones De dólares Entran al cerca Del banco central? Ya el temor De la devaluación Y de la Escasez de divisas Ya no está más Pero estos ¿Qué es lo que hacen? Esconden Estos granos Y presionan Al gobierno Para conseguir Una devaluación Esta devaluación Que significaría Un rápido Inmediato Enriquecimiento Para ellos Produciría Un empobrecimiento Inmediato También Para el conjunto Del pueblo argentino Además Sufriendo Una Una Este Una Desatada Inflación Que sería Muy difícil De controlar Bueno En esta situación En esta situación El actual Ministro de Economía Sergio Massa Ofrece un dólar Soja ¿Qué significa Duplicarle El dólar A los tipos Que más Enriquecieron En los últimos Tiempos O sea A ellos Les da El dólar Soja ¿No? Obviamente Obviamente Que Aparentemente Se genera Una Una Situación De mayor Certidumbre Previsibilidad Confianza En la economía Y por eso Parece que Se destraban Los préstamos Del BID Del Banco Interamericano De Desarrollo Y del Banco Mundial Etcétera Bueno Dije Duplicar El precio De las Ojas Que uno está pensando ¿Pero por qué duplicar? Si 200 No es el doble De 140 Sí Pero es el doble De 100 Porque 100 Sería el precio Que cobrarían Los exportadores Restándole Al tipo De cambio Oficial 140 Lo digo todo Redondeando Para que se entienda Fácil ¿No? A 140 Restarle el 30% De retenciones Que da En 100 ¿No? Y entonces Ahora El El gobierno Le ofrece 200 En una especie Como una especie De seducción Para que Para que Bueno Para que liquiden Esta plata Que tanto necesitamos Justamente Para generar Equilibrio Estabilidad Previsibilidad Y demás Bueno Aparentemente Puede llegar A tener Su resultado Favorable Porque Están destrabados Estos créditos Del BID Del Banco Mundial Y demás Obviamente Que hay algunos Algunos Algunes Algunis Y Yo no sé Si me incluyo O no Pero bueno Voy a decir Que algunos También suponen Que el otorgamiento De créditos Está ligado A promesas De sumisión Hacia el futuro Desde la persona De Sergio Massa Que podría ser Candidato a presidente Hacia los intereses Del imperialismo Colonialista Anglosajón Ahora Independientemente De como sea Si es así O no El dinero Podría obtenerse Sin ceder Esto lo hemos Hablado muchas veces La incalculable Riqueza Hictícola De nuestra Pampa azul Es decir Nuestro mar Argentino Más nuestros Ríos interiores También La mencionada Riqueza De nuestra Pampa húmeda Que tiene que ver Con estos 30.000 millones De kilos De granos Más Más las vacas Más todo Lo que se produce De la Agricultura De origen Manufactura De origen Agropecuario Más La riqueza Mineralógica Hidrocarburífera También Concentrada En Bueno Especialmente La mineralógica En Empresas Transnacionales Más Las exportaciones De nuestros Servicios Tecnológicos Que son Generados Por nuestra Industria Y nuestro Desarrollo De ciencia Y tecnología Que son Reconocidas Internacionalmente Bueno De todas Esas fuentes Se pueden Conseguir Los dólares ¿No? Y sin embargo Aparentemente Hay algunas Mociones Que están A favor De ceder Yo Personalmente No apoyo La moción De ceder Ante el poder Concentrado ¿Por qué? Porque eso es algo Que sería En todo caso En todo caso Viéndolo Con optimismo Sería algo Transitorio Y cortoplacista Lo que hay que hacer Es modificar Esta condición ¿No es cierto? Y Dentro de otras cosas Ya que hablamos De necesidad De dólares Y Y ya que siempre Decimos Nosotros tenemos Cerca de cuatro mil Millones Perdón Más de cuatrocientos mil Millones de dólares Más de cuatrocientos mil Millones de dólares Escondidos en guaridas Fiscales Pertenecientes A los argentinos Más ricos Se recuerda Que desde el frente De todos Se introdujo El proyecto De ley Para crear Un fondo Que se dirija A pagar la deuda Con el fondo Cobrando impuestos A los que fugaron La plata Sin pagar impuestos Y con total Ya que hablamos De libertad ¿No? Con total libertad De impunidad Juntos por el cambio O cambio solo No sé Cómo se llama ahora Dijo que La detendría O sea Detendría esta ley ¿Qué tal? ¿No es cierto? Impresionante ¿No? Este Y Incluso Respecto a otros modos De saqueo Que nosotros siempre Hemos conversado A manos de Corporaciones Que manejan El comercio exterior Más ha dicho Esto Ahí estoy Con Ahí estoy Sí con Más Ha dicho Existen más de Trece mil operaciones De importación Trianguladas De setecientos Veintidós Empresas Que compran Un precio La pasan Por otro destino Y lo traen Sobrefacturado A la Argentina Eso es lo que Siempre dijimos ¿No? Triangulan Muchas empresas De estas corporativas Triangulan Con subsidiarias En el exterior Que son Que son firmas Que pertenecen Al propio grupo Y de esa forma De esa forma Consiguen Evadir impuestos Bueno Para aumentar La transparencia fiscal Y mejorar El acceso A la información Sobre la asignación Mundial Mundial De ingresos E impuestos Se pretende Monitorear Celosamente La información Acerca de las jurisdicciones En las que operan Cada una de estas firmas Que conforman Cada grupo económico Y entonces Informar Las actividades Que realizan La asignación De ingresos Resultados Y también Informar Los impuestos Pagados Bueno Todo esto Pertenece A un acuerdo Colaborativo Entre la AFIP Y su homólogo De Estados Unidos Para detectar Maniobras De evasión fiscal A través De cuentas Offshore ¿Cuándo Se detuvo Eso? ¿Cuándo? Adivinen Eso fue firmado En el 2014 Pero fue interrumpido Por el gobierno De Macri ¿Cuándo? Cuando se detectó ¿Se acuerdan De los llamados Pandora Papers? Que Incluyó a los hermanos Del entonces presidente A Gianfranco Macri Y Mariano Macri Y también A Jaime Durán Barba Que eran beneficiarios Predilectos De cuentas En guardias fiscales Bueno En aquel momento En el cual Argentina Se destacó Como el tercer país Más beneficiado De las cuentas Offshore En ese momento Se interrumpió Bueno Ahora pareciera Que Se quiere Recobrar El 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 funcionamiento De ese acuerdo Entre la AFIP Nuestra Y la AFIP De Estados Unidos Así que bueno Todo esto Para Destacar una vez más Que es necesario Poner luz Allí donde Los poderes concentrados Quieren ejercer La libertad En la opacidad ¿No? O sea Claro Para que nadie Se dé cuenta Entonces Tapar todo ¿No es cierto? Es hora de que Hagamos visible Todos esos mecanismos Por un lado Para que no puedan Esconderse Detrás de esas banderas Falsas De la libertad Y la moral Que solo favorecen A ellos Y por otro lado Obviamente Para que el pueblo Argentino A través de herramientas Legales Pueda aprovechar Podamos hacer uso De la riqueza Que nosotros Producimos ¿No es cierto? O sea que Esto implica Que nosotros Podamos utilizar Ya que estamos Hablando de los dólares Que podamos utilizar Los dólares Que nosotros Producimos Nosotros Tenemos que utilizar Lo que producimos Y no Unas pocas Corporaciones Que haciendo Abuso Del manejo De los medios Del poder Del poder Mediático Del poder Financiero Y del poder Judicial Instalan Incluso creencias En la población En la población Común Que son Completamente Falsas Y terminan Impidiéndonos A nosotros Utilizar No solo Nuestra riqueza Sino que ahora Ahora que estamos Hablando de los dólares Utilizar los dólares Que nosotros Mimos producimos